Buenas noches. Estimados miembros del Cuerpo Diplomático, Secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Rabino Sergio Bergman, jefa de gabinete de la Secretaría de Estado, Patricia Holzman, miembros de la Comisión Directiva, directivos de las instituciones judías, personalidades de la cultura, premios Barón Hirsch, María Kodama, que nos acompaña, Mauricio Neumann, que está llegando. Lamentablemente es un día feroz, así que en cualquier momento tenemos el gusto de recibirnos. Y bueno, queridos amigos, los que se han acercado hasta acá, como todos los años entregaremos el premio Barón Hirsch, que fue creado por el doctor Salvador Kibrik, fundador del Museo Judío de Buenos Aires, y tributo en homenaje a la memoria del filántropo Barón, Mauricio de Hirsch, honrando a personalidades que se hayan destacado en forma notoria, como exponentes de placer nacional y o comunitario. Fue otorgado al doctor y maestro en derecho, perdón, Pedro Torres, nuestro galardonado del año pasado. Fue otorgado al doctor y maestro en derecho, Manuel Orloñez, al señor Isaac Aplan, al presbítero Carlos Puchetti, a la señora Berta Zingerman, al doctor Jorge García de Tullini, al doctor Osvaldo Dostiñoni, al doctor Nuestra Esbolman, al doctor Mauricio Neumann, a la señora Berta Zingerman, al señor Daniel Boin, a María Kodama, Mauricio Neumann y Pedro Roth. Esta noche el galardonado es el rabino doctor Simón Mogilewski, director de nuestro museo. Nacido en Buenos Aires, el 30 de junio de 1935, es egresado al Instituto Superior de Estudios Religiosos Judaicos. Maestro, profesor de Biblia, historia, literatura y director en distintas escuelas judías primarias y secundarias. Desde 1959 a 1968, fue oficiante y asistente del Gran Rabino en el Templo de la Congregación Israelita de la República Argentina. Director del periódico hebreo Atzohar Haradón. Ha traducido del hebreo al castellano el libro Mesilat y Esharim del filósofo medieval M.J. Lusato, traducción del yidish al castellano del libro Antología del jazidismo y sabios judíos, de E. Goodwin, de Fishbane Publishers. Ordenado rabino en la Academia Tiferet Israel de New York. Master of Arts en Estudios Religiosos de la Universidad de Los Ángeles. Ph.D. en Estudios Religiosos de la misma universidad. De 1983 a 1989, fue profesor de tradición judaica en los cursos de la congregación de la señora de Sion. Dirigió el programa de TV en Canal 7, Buenas Noches, Señor. De 1984 a 1989, fue rabino de la Congregación Israelita de la República Argentina. De 1989 a 1998, rabino de la Comunidad Israelita de Curitiba, Brasil. Director de filosofía y tradición judaica en la Pontificia Universidad Católica de Curitiba. Profesor de tradición judaica en el Instituto de Formación Sacerdotal Studium Theologicum de Curitiba, dependiente de la Universidad Letranense del Vaticano. De 1998 hasta el presente, es rabino de la Congregación Israelita de la República Argentina. Escribió el libro Anécdotas Talmudicas y de Rabinos Famosos. Habla fluidamente castellano, hebreo, yidish, inglés, francés, alemán y portugués. Hasta la actualidad, es director del Museo Judío de Buenos Aires, bajo cuya dirección se retomó la entrega de los premios Baron Hirsch y se amplió el programa cultural del museo, abriéndose a nuevos públicos, propiciando las diferentes expresiones culturales y sobre todo el diálogo interreligioso. Es muy difícil para mí, que he trabajado a su lado durante estos últimos años, sintetizar y transmitir la dimensión humana del rabino, ya que la emoción tiñe mi elocuencia. Pero puedo intentarlo, enumerando varias cosas que son muy importantes para él. No se enoje. El llamado de su hija todos los días a las 20 horas. Su minyan, sus clientes, aquellas personas que cuentan con su amabilidad, inteligencia, practicidad y cariño a quienes acompañan el difícil momento que estén pasando. Las voluntarias del museo, actualmente Julia Berger, Diana Lowry, Beatriz Berg, y todas las que han estado a su lado durante estos años. Los colegios o grupos de visitantes que se acercan a este museo. El templo, su templo. El casrut. Las festividades. El museo. Las reuniones académicas. La cátedra Borges Kampka de Literatura Comparada. Las múltiples invitaciones de las embajadas e instituciones culturales. Puedo seguir y seguir todas las actividades que hace, acompañando a las personas que lo necesitan, haciendo trámites. Bueno. No sé. Y siempre tiene la palabra justa para todas las personas. Yo puedo decir, por mi parte, prestado el concepto de Sergio Berman, que el rabino es mi confesor. Y que no convio para nada esos valiosos minutos de encuentro cuando se acerca puntualmente a mi escritorio y nos ponemos al día con las actividades del museo y, ¿por qué o no?, algunos temas personales. Es mi apoyo y contención, amoroso y discreto. Yo creo que es momento para que Pedro Roth, para salir un poco de la emoción, nos cuente un poco qué es lo que quiere decir el rabino. Buenas noches. Es la primera vez que hablo desde este lugar a ustedes. Nunca, hasta hoy, me tocó hablar de acá, de la Bima, del templo, y es muy emocionante verlos a ustedes aquí, ¿no? La otra vez, cuando me dieron el premio a mí, no me di cuenta, quizás estaba demasiado involucrado, emocionado, no me di cuenta que este es un lugar especial. Y ahora le toca al rabino Mogilecki a recibir el premio. Es fantástico lo que logró y lo que logró, que no es fácil con la comunidad de artistas que se fueron acercando a este templo. Siempre, todo el mundo dice, bueno, ahora va a hablar el rabino y uno dice, es un plomo. Pero no es el caso con el rabino Mogilecki porque todos mis amigos dicen, che, es un rabino piola, es un tipo fantástico. Y realmente es un rabino piola y es un tipo fantástico. Y lo que logra es hacer simple las cosas de la fe, las cosas complicadas. Y siempre tiene la palabra justa y además de tener la palabra justa, tiene la palabra corta para no aburrir. Y realmente todos los que han venido y los que se han acercado se sintieron como en casa. Yo le quiero dar un premio especial. Para mí, él es el Messi de este templo y de este museo porque logra hacer simple algo como Messi que cuando hace los goles no es una cosa ostentosa, sino que es una cosa simple y fácil, parece fácil. Y está bien que parezca fácil porque es una manera de que la gente sienta que tener fe es una cosa fácil y siempre hace falta en este mundo donde es tan complicado la situación, este golpe, tener un espacio donde entrar por la puerta de la fe y de la espiritualidad sea simple y esto es lo que logras vos y yo me siento muy honrado de conocerte y sentirme tu amigo. Muchas gracias. Bueno, ahora es el turno de Javier González. Javier González es decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina, un socio de la cátedra, un gran amigo de la casa que tiene algo para decirle. Este templo, Libertad, es una casa generosa, una auténtica casa de fe, de espiritualidad y de cultura. Sin pertenecer yo a la congregación que aquí tiene su sede, en esta casa he sido recibido en muchas ocasiones, como invitado a distintos actos, como disertante a veces igual que ahora, siempre con los brazos abiertos. Y siempre he concurrido a este sitio con el íntimo convencimiento de que para todo buen cristiano visitar la casa del Dios de Israel no implica salirse de la suya, sino, bien por el contrario, adentrarse más y más en ella, a simienzar sus espacios más profundos y fundantes, aquellos que nos simientan y sostienen por igual a judíos y a cristianos en torno de la común fe de Abraham. Es por esta razón que cada vez que he venido a esta casa lo he hecho con gozo, con devoción y con gratitud. Estas tres disposiciones del ánimo son las que me embargan también hoy y lo hacen con bien multiplicada intensidad pues concurro para allegar unas pocas palabras en homenaje de un respetado maestro y amigo el rabino Simón Mogilewski a quien el Museo Judío de Buenos Aires ha decidido reconocer con absoluta justicia mediante el máximo galardón que otorga el premio Barón Hirsch. Varias veces querido rabino lo he visto a usted aquí entregar a destacadísimas personalidades de la sociedad y la cultura este mismo premio que hoy le toca recibir. Para usted será sin duda un honor y una alegría el que llegue legítimamente a sus manos lo que tantas veces salió de ellas para honrar a otros grandes hombres y mujeres para mí créame representa un honor y una alegría no menores a los suyos la circunstancia por la cual agradezco infinitamente al Museo Judío de que se me haya conferido el privilegio de pronunciar estas palabras en ocasión tan grata y justa. Recibirá hoy lo que tantas veces dio querido rabino porque esa es la forma en que Dios quiere y manda que recibamos porque solo recibimos y doblado aquello que damos porque el dar mismo es recibir cuando se da de veras con generosidad y convicción y usted ha sido a lo largo de su vida en su misión y en su vocación un cabal experto en dar y en darse recibirá lo que dio bajo la forma material y simbólica de este premio prestigioso pero en él recibirá por cierto mucho más que el solo premio pues con él irán la gratitud el reconocimiento el cariño y el respeto de tantos y tantos que a través de los años se enriquecieron nos enriquecimos con su cercanía su magisterio su asistencia su palabra su amistad usted y yo nos conocimos hace no demasiado apenas cuatro o cinco años y sin embargo según sucede siempre con las relaciones que enaltecen y fecundan tengo la sensación de conocerlo desde hace mucho más nos vimos por primera vez recuerda en la Universidad Católica Argentina en ocasión de las actividades inaugurales de la Cátedra de Literatura Comparada Borges Kafka que por feliz iniciativa conjunta del Museo Judío la Fundación Internacional Jorge Luis Borges la Fundación y la Editorial Sur y mi universidad decidimos crear e impulsar desde entonces cada vez que he tenido el placer de encontrarlo y de retomar nuestro siempre fluido diálogo tengo la certeza de salir de él enriquecido mejorado interpelado por su delicadeza sus modos elegantes gentilísimos la precisión de sus conceptos la discreción de su tono la finura y eficacia de su ponderado sentido del humor y sobre todo la extraordinaria humildad con que su sabiduría se derrama y enseña escuchándolo compartiendo con usted impresiones pareceres ideas viene a mi mente aquella descripción que hace del verdadero maestro San Agustín no es maestro de veras dice quien fue él mismo un maestro grande aquel que pretende traer desde afuera a la mente y al corazón del discípulo verdades exteriores por buenas y nobles que sean sino aquel que tiene el don de despertar en la mente y en el corazón del discípulo aquellas verdades interiores que éste ya posee adormecidas y aletargadas porque allí las ha puesto Dios que es el maestro modelo de maestros en espera de que un sabio servidor suyo las avive con certero estímulo y es precisamente este precioso don este eficacísimo tacto capaz de avivar con una breve y atinada frase con una modesta y precisa palabra las verdades que Dios guarda en nuestros corazones lo que hace de usted un maestro sabio y humilde pero además de maestro sabe usted ser amigo y no como dos cosas distintas sino como una y la misma solo las personas dotadas de honda humanidad saben como aunar y potenciar recíprocamente las cualidades verticales y asimétricas propias del magisterio con las horizontales e igualitarias propias de la amistad usted enseña y se ofrece con la naturalidad y la cercana complicidad de quien casi parece decirnos que es al revés que no está enseñando sino aprendiendo que no ofrece sino pide así es como se brinda la verdadera sabiduría discurriendo con recato y suavidad y mostrándose paradojalmente no tanto como donación sino como recepción y como agradecimiento es el mutuo intercambio de bienes que define a la amistad porque no hay amistad sin bondad no puede haber amistad sino entre buenos enseña Cicerón y es esa raigal bondad que emana de su palabra y de su temple lo que invita a sentirse su amigo si tuviera que indicar a alguien algún medio o instrumento adecuado para acercarse al conocimiento del rabino Mogilevsky le recomendaría sin dudar la lectura del muy ameno y sustancioso volumen que nuestro homenajeado compiló con anécdotas talmúdicas y de rabinos famosos en ese libro el autor no solo da muestras de su erudición y profundo conocimiento de la tradición talmúdica y rabínica sino que hace algo más su autorretrato recuerdan ustedes las meninas de Velázquez en esa célebre pintura el propio artista se incluye en su cuadro retratándose en el acto de pintar a los reyes recorriendo las sabrosas y variadas anécdotas del libro del rabino Mogilevsky cada una de ellas consistente en un animado cuadro vital del que se desprende una enseñanza una lección un principio moral o de fe una invitación a determinada conducta uno no puede dejar de percibir un hueco un blanco en la tela que espera ser llenado con la imagen del propio autor porque este maestro que hoy homenajeamos seguramente tiene y tendrá aún numerosas anécdotas que lo cuenten como protagonista y agente de docencia y buen ejemplo porque la imagen de su propio magisterio a través de los sin duda muchísimos casos concretos en los que se habrá puesto este de manifiesto en toda su sabiduría no desmerecería en absoluto junto a la de aquellos otros rabinos de la antología igual que el rostro de Velázquez no sólo no desentona sino que da al cuadro su cabal sentido al aparecer junto a los de los reyes y las princesas esperamos pues rabino que en una futura reedición de su libro sume usted a las anécdotas recogidas de la historia pasada y lejana las que pertenecen a su propia vida y a su propia experiencia porque esperamos que siga así enseñándonos acompañándonos y fecundándonos con su sabiduría y su amistad aún a despecho de la distancia física que jamás ha de ser la del espíritu porque esperamos así que las grandes verdades que Dios ha puesto en nuestros corazones sigan todavía despertándose en nosotros y moviéndonos al bien bajo el estímulo de su palabra generosa y docta que el eterno lo custodie siempre y lo colme de sus bendiciones gracias bueno me parece que es la hora de Sergio Berman Sergio Berman es rabino de esta congregación actual secretario de Estado pero viene acá a hablar como amigo gracias Lili nosotros en esta oportunidad queremos compartir junto con estas dos dimensiones que recién escuchamos impresionantes desde la cercanía y la proximidad y desde la erudición filosófica plantear que para nosotros este es un acto de la intimidad y de la proximidad del respeto amoroso de un gran maestro que es rabino pero que nosotros si tuviéramos que rebautizar el premio y reconocimiento lo cambiaríamos del nombre del premio de Baron Hirsch por el premio al mench que es un término en idish que no sé si tiene una traducción cabal uno podría decir que es un hombre de bien no sé qué arquetipo darle pero en idish tiene esas cosas buenas que son palabras de un dialecto que no pueden terminar de traducirse pero que es un hombre hecho y derecho en su integridad y en su intensidad y en su consistencia y en su bondad que en el jacidismo se transformó en el concepto de Val Shemtov que es el titular o el portador de un buen nombre y que en definitiva lo de Hirsch creo que es la oportunidad que la historia del museo y el trabajo de Shimon porque en definitiva él lo reeditó y trabajó para que este premio tenga otra vez un valor un reconocimiento como se mencionó antes dándose a destacadas personalidades que también hoy nos acompañan pero para nosotros en realidad es un acto puedo insistir de familia extendida en el momento en el cual no queríamos que Shimon se tome ahora esta pausa de buscar en la distancia un lugar donde pueda estar mejor cuando en realidad nosotros quisiéramos que se quede con nosotros en un sentido egoísta de nosotros en realidad y que resignamos y renunciamos justamente a que Shimon esté en el mejor lugar para él cuando nosotros tenemos claro que el mejor lugar para nosotros es entre nosotros con su grandeza de hombre de bien yo particularmente no lo hago solo a nivel institucional lo quiero hacer a nivel personal yo cada vez que puedo y no solamente en Yom Kippur porque lo hacemos hacer todos los días siempre a Shimon le pido perdón por el hecho de que él tuvo una generosidad y una grandeza cuando en mi caso en nombre de la red judaica que estamos aquí yo quiero hablar en nombre de todos no solamente en mi nombre propio aceptó el impacto transformacional de lo que significó nuestra llegada al templo de libertad solamente personas resilientes y sabias pueden incorporarnos a los que venimos con entusiasmo e ímpetu de cambio sin sentirse ni avasallados ni ofendidos ni no cuidados y él siempre tuvo esa grandeza que permitió que hoy estemos todos trabajando en la dimensión que trabajamos yo quiero otra vez públicamente reconocerlo y agradecerlo pero fundamentalmente plantear para nosotros o por lo menos además de lo que ya se dijo comentar que para el rol y la función de un maestro que es rabino la figura de Shimon se engrandece en el contexto de la degradación y la mediocridad de nuestro liderazgo de nuestra comunidad en el contexto de una sociedad que también está degradada o sea tiene mérito propio pero ese mérito propio de su valor específico se hace exponencial en el contexto relativo cuando nosotros vemos nuestros liderazgos rabínicos entonces para nosotros Shimon sos realmente un ser entrañable querible pero además ejemplar yo sé que no te gusta que nadie diga ninguna de estas cosas pero hacía falta que haya un tiempo y un lugar para que lo podamos poner en palabras y transmitírtelo y de alguna manera la vocación de servicio de Shimon como rabino pone de manifiesto justamente la antítesis de lo que es la vocación original del rabinato y su actual práctica los rabinos no somos sacerdotes sino maestros vos sos un gran maestro tu tarea más ejemplar y más esencial nunca está arriba del púlpito sino al lado y junto a la gente en ningún momento lográs el posicionamiento por el histrionismo del stand up de un escenario sino de la esencia y la calidad del contenido tu liderazgo no es justamente el de los carismáticos que la gente sigue sino del carisma que instala un valor diferencial en aquello que nos enseñás no por lo que decís que es valioso sino lo que es más relevante que es lo que haces en lo que encarnás y desde ningún punto de vista esto es ni idolátrico ni idealizarte sino justamente humanizarte en el recurso espiritual más potente que un maestro tiene que es justamente hacer de su vida un texto del que nosotros podamos aprender leyéndolo como leemos la Torah en este caso tu Torah de vida y la vida que le diste a esta comunidad también quiero mencionar la bendita memoria de tu amada esposa que siempre te acompañó y que cuando llegamos aquí todos los veíamos sabemos que eso también tiene que ver con un pedazo tuyo que partió y lo recordamos y lo valoramos y también como como maestro dedicado a la comunidad deposiste tu interés personal y familiar en detrimento de cuidarnos a todos y fundamentalmente lo que hacen los rabinos de verdad que es sin que se los vea silenciosamente ocuparse de los que menos tienen y están en soledad como enseña nuestra tradición de visitar a los enfermos de ayudar a los necesitados y no querer honores sino asumir el crédito del que es aquel patrimonio espiritual que queda para nuestro honor en el mundo venidero por todos esos atributos si bien el varón de Hirsch merece también digamos reconocimiento por el premio y la varonesa que también es madrina de la congregación ellos fueron los que generaron condiciones para que los judíos pobres inmigrantes que no tenían un futuro lo encuentren en la Argentina con la colonización judía de los gauchos judíos del cual también Shimon como director del museo junto con Lili trabajan en ese acervo cultural de cómo se integró la argentinidad a la judeidad en una síntesis que no genera doble lealtad sino sinergia y complementación un modelo imprescindible para nuestro tiempo y a la próxima generación estamos todos en esta instancia donde aunque tenga tono de despedida esto en realidad es un merecido reconocimiento y por eso lo queríamos diferenciar también sin poner ninguna presión no tenemos ningún apuro en que te vayas a los Estados Unidos lo queremos hacer como hito institucional en el tiempo en el que el museo tenía previsto entregar esta distinción como Shimon que participó en la selección junto con Lili buscando a quien reconocer jamás nos hubiera permitido que lo hiciéramos si lo tenía en pleno conocimiento y si hubiera tenido la oportunidad de evitarlo todos ustedes saben que lo hubiera hecho queremos que también sobre eso nos disculpe Shimon pero no nos íbamos a perder la posibilidad de encontrar un tiempo y un espacio en este tu templo para darte reconocimiento que vos los conferiste a otros que tienen crédito pero el tuyo no es menor por eso agradecemos además de decirte que te queremos que hemos llegado a un momento en el cual podamos bendecir y decir que llegamos a un momento en que podamos abrazarte con el afecto de todos nosotros y poder compartir este reconocimiento hacia vos por el reconocimiento que es para nosotros tenerte entre nosotros como Rabino y Maestro que Dios te bendiga siempre bueno ahora vamos a llamar a Jaime Alperín el Hassan y concertista Jaime Alperín comenzó su carrera a la temprana edad de tres años como solista en el coro de su padre Maestro Oscar Alperín fue Hassan en diversos templos de la capital entre ellos el templo de la calle Paso y desde hace 20 años como primer Hassan del templo de la calle Libertad del servicio tradicional oficiado y ofrecido conciertos en la casi totalidad de teatros de esta capital federal de los que destacamos sus actuaciones en el teatro Colón también ha cantado con todo éxito en Nueva Jersey en Israel y en la mayoría de países norteamericanos con el aval positivo de la prensa especializada que destacó su voz de tenor lírico espinto y la particularidad del sentimiento y corazón con los que interpreta cada tema al margen de ser Hassan y concertista es maestro de canto y de Hassanut y director de coros hoy está con nosotros para ofrecernos su arte actuará acompañado del maestro Pablo Duchovne y va a interpretar la melodía Sin Shalom gracias Lili muy amable la canción que vamos a interpretar es una oración que ganó el festival en Israel de los Hassanin de esa época más famosos del mundo la canción se llama Sin Shalom y era un festival dedicado al Hassan número uno de toda la historia que era Moshe Kushevitsky y lo ganó el Hassan Malovani que cantó esta canción una canción muy pegadiza y si pueden espero que me acompañen nosotros Pablo y yo no tenemos un regalo para hacerle al Rabino solamente le podemos regalar nuestra música así que este Sin Shalom es la última parte de la oración magna que se recita en el silencio llamado Amidá pues se pronuncia de pie y que forma parte de las tres rezos de cada día y en ello pedimos favorecernos con profusos beneficios de paz bendición templanza y confundación Amén y así sea Maestro cuando guste Amén Amén ¡Aleinu veal kohol Yisrael! ¡Amecha! ¡Sim shalom tovah uvrahah! ¡Chayinu va chesed vrahamim! ¡Aleinu veal kohol Yisrael! ¡Amecha! ¡Archim nue videos! ¡Amecha! ¡B speITITITION World of Israel! ¡Aleinu veal kohol yisrael! ¡Exoed vrahamim! ¡Aleinu veal kohol yisrael! ¡Sim shalom t IX! Más fuerte. 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 Ahora invito a Enrique Jurkowski, presidente de la Comisión Directiva de la Congregación, y al Rabino Sergio Berman, si se pueden acercar. Más fuerte. 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 Bueno, vamos a entregar el diploma y la medalla por su incansable dedicación a esta comunidad de cuya historia es testigo y protagonista, destacado maestro y guía espiritual que se brinda con calidez, buen humor y sabiduría, propiciando la divulgación de los valores éticos, religiosos y culturales del judaísmo. Rabino Mogileski, en nombre de la Comisión Directiva de la Congregación Israelita de la República Argentina, es realmente un honor entregarle este merecido premio Baron Hirsch del año 2018. Gracias. 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 Bueno, como rabino, tengo que contar un cuento. Primero, estoy contento porque este acto es un acto judío. Empezamos media hora más tarde. Y el cuento es que una vez un adepto a un famoso rabino se presentó ante él y le dijo que él llevaba una vida muy austera que él no comía mucho, que ayunaba y que en lugar de usar ropa usaba una camisa de arpillera. Y entonces el rabino le dijo, mira, no sos tan grande como para hacerte tan humilde. Y segundo, a los alumnos les dijo, ven, el diablo lo cautivó y lo metió dentro de la arpillera. Yo no me siento en este momento tan grande, tan enaltecido, sino que siento que he cumplido en mi vida hasta ahora lo que siempre no es que he predicado, sino que he enseñado, y que es que cada uno tiene una misión en la vida. El problema es descubrirlo. Hay gente que vive 100 años y no sabe para qué vive. Y por eso, en este momento, en este lugar, que no fue mi segunda casa, sino que mi primera casa fue la casa A, y mi segunda casa fue la casa AB, que es el templo, y que dentro de estos muros me parece escuchar las voces tan queridas de miembros que ya no están acá y los semblantes también de personas que han acompañado el quehacer, el hacer y el honrar al Eterno durante su vida terrena. Uno de mis maestros me regaló un libro que él escribió y me puso una dedicatoria. La dedicatoria era estudiar para enseñar. Y eso es lo que he tratado durante toda mi vida, estudiar y enseñar. Son muchas las ideas que se me cruzan por la mente, pero más que nada, siendo que todo esto lo preconiza y está bajo la égida del Museo Judío de Buenos Aires, siento la necesidad también de recordar a dos directores del museo que me precedieron. Uno de ellos es la profesora Victoria Seltman, que un tiempo fue directora del museo, y el otro es el arquitecto Uriel Sebi, que fue varios años director del museo y que hizo también un trabajo extraordinario. Para culminar con esto que estamos celebrando ahora, junto a alguien que yo considero que es el motor de este museo, que es la curadora, la licenciada Liliana Olmedo de Flugelmann, que verdaderamente se dedica a todos los quehaceres y todas las obras que presentamos, todo aquello que tiene que ver con que un museo funcione de la mejor manera. Y también a las voluntarias, a Julia, siempre presente, a Diana y a Beatriz. Nosotros, los judíos, nos llamamos hijos del pueblo del libro. Y el libro, obviamente, es la Biblia. Y no es casual que en hebreo la palabra escuela se diga Bet Assefer, la casa del libro, aludiendo al libro que es la Biblia. Y justamente, un miembro de honor de este museo, que fue Jorge Luis Borges, que se trasunta con María Kodama, que es nuestra amiga, nuestro refuerzo, siempre está dispuesta y bien dispuesta para con nuestro museo, justamente Jorge Luis Borges decía que el libro, la Biblia, era la que regía a las naciones. Porque se podría decir que Alemania sin Goethe sería Alemania y que Inglaterra sin Shakespeare sería Inglaterra, pero sin la Biblia, no. Entonces, no voy a abundar en palabras. Los agradecimientos son infinitos. Quiero también resaltar, así como Sergio dijo, que hemos ayudado a que la forma nueva de esta congregación se desarrolle sin problemas de mi parte, pero quiero también resaltar cómo él tuvo la buena idea de que los que todavía no entraron en la teoría del reformismo o conservadorismo, nos reunimos en el templo de abajo para hacer nuestro rezo y nuestro ritual, que verdaderamente es digno de mención. y me parece que para terminar esto, un versículo del profeta Amós, que el derecho corra y que la justicia se transforme en la paz que nosotros necesitamos. Amén. Bueno, queridos amigos, los invitamos a hacer un brindis en el hall del templo. Bueno, muchísimas gracias por acercarse en un día tan salvaje. Gracias.